Hace un año, como hoy, estaba aquí frente a ustedes, frente a mi gente de Guatabanco y desde luego frente a nuestro futuro. Ha pasado este año muy rápido, entre el trabajo de cada día y de los retos que plantea un cambio como el que les he propuesto. Les veo, amigas y amigos de Guatabanco, y pienso que, tras todo lo que hemos vivido en este primer tercio de nuestra administración, tengo muchas cosas que contarles. Claro, debo decir, tengo muchas cosas que presumirles. Pues cuando hay trabajo de buenas, hay resultados de verdad. Para los honorenses y, por supuesto, para todos los guatabampenses, quiero decirles que en esta ocasión, de presentar mi primer informe de trabajo, lo veo como una página muy importante en el libro de mi vida. He pensado mucho en este día, porque sé que para informar se debe de llegar con tareas hechas, con compromisos cumplidos, con la frente en acto, pero sobre todo con la voz completa. El pasado mes de mayo, recibimos por parte de nuestra gobernadora, Claudia Pavlovich, 16 unidades totalmente equipadas. Contamos con una geografía y un litoral único en el Estado y en el país. El pasado día 27 de agosto, colocamos la primera piedra como un acto que marca el inicio de la construcción del primer parque acuático en la playa de Santa Bárbara, con una inversión inicial de 12 millones de pesos en su primera etapa. La reconstrucción de la carretera, la jaula, próspera. En mi campaña eso fue algo que me pedían y me pedían, invertimos y se están invirtiendo más de 24 millones de pesos y ya está en reconstrucción la carretera. Para mí como gobernadora era una prioridad, no solo para el sector productivo, sino por la seguridad de las familias sonorenses que ustedes tuviesen carreteras seguras. Por eso también se amplió la carretera y se está reconstruyendo a las bocas por casi 23 millones de pesos. Y del camino a Llavaros, por poco más de 17 millones de pesos. Tu lugar preferido, Anaña. Se está reconstruyendo ese lugar, la carretera, para que ustedes puedan transitar como se debe. El parque acuático Santa Bárbara. Pues sin duda, un gran anhelo de todos, 12 millones de pesos, gobierno federal, estatal. Y vamos a continuarlo. Yo les aseguro que voy a tocar todas las puertas que tenga que tocar para que este parque acuático sea terminado en tiempo y forma y puedan ustedes gozar los guatabampenses de este tan hermoso parque acuático de Santa Bárbara. Clínica de Medicina Interna, Quintana Roo 106, Entre Pesqueira y No Reelección, Colonia Centro. Teléfono 120-6006. Música Música Gracias.